¡Hola! Adivina el capítulo de las perrerías de Mike con Emoji. Suscríbete al canal y escriba en la cajita de comentarios qué tal te fue. Sin más preámbulo, comencemos. ¿Qué capítulo es? Tienes 10 segundos para adivinar. ¡Correcto! Es el capítulo El robo del diamante más grande del mundo. Donde vemos a Mycrack intentando robarse el diamante más grande de Tropicuo. ¿Pudiste adivinar? ¡Vamos por la siguiente! ¿Qué capítulo es? Tienes 10 segundos para adivinar. ¡Correcto! Es el capítulo El día del baño. Aquí Mycrack intenta y evita bañarse, algo que Trollino no tolera y lo obliga a ducharse. ¿Pudiste adivinar? ¡Vamos por la siguiente! ¿Qué capítulo es? Tienes 10 segundos para adivinar. ¡Correcto! Es el capítulo El otro Mike, pero la parte 2, donde vemos que es un especial de Halloween. Y presenciamos a My.exe por primera vez en Mycrack. ¿Pudiste adivinar? ¡Vamos por la siguiente! ¿Qué capítulo es? Tienes 10 segundos para adivinar. ¡Correcto! Es el capítulo Mike y Trolli adoptan un perrito, donde vemos que por primera vez aparece Willy Perro, la mascota real de Mycrack o más conocido como Miel. ¿Pudiste adivinar? ¡Vamos por la siguiente! ¿Qué capítulo es? Tienes 10 segundos para adivinar. ¡Correcto! Es el capítulo Los Superpoderes de Mike, donde vemos que intentan encontrar alguna habilidad especial en él, pero no tienen buenos resultados. ¿Cuántas acertaste? Te leo en la caja de comentarios. Y sí, comenta porque en verdad respondo. Como estas personitas a que ves en pantalla. El próximo puede ser tú, así que no dudes en comunicarme. Espero que te haya gustado el video del día de hoy. Si es así, no olvides dejarme tu pedazo de like, de suscribirte a nuestro canal y de compartir con todos tus amigos. Ya que eso me ayuda muchísimo a saber si de verdad lo disfrutaste. Sin nada más que decir, me despido. Chao, chao.